En la lectura de hoy tenemos varios consejos realmente sabios. Seleccioné algunos de ellos. Número uno, ¿cuál es la postura correcta delante de una persona insensata que no teme a Dios? El versículo cuatro dice que no debemos entrar en discusión con esa persona, porque corremos el riesgo de llegar a ser como ella. Número dos, el versículo doce nos advierte contra el peligro de la arrogancia, contra el peligro de una autoestima demasiado elevada. La arrogancia, el orgullo, son posturas autodestructivas y que causan problemas alrededor. El orgulloso infla su valor y disminuye el valor de los otros. Eso es muy malo. Número tres, el versículo diecisiete nos advierte sobre esto. Es muy arriesgado conjeturar con algo que no nos compete, con algo que no es nuestro negocio, algo que no tiene que ver con nosotros. No estamos diciendo que los asuntos de los otros no nos interesan. No, no es eso. El consejo es que no pasemos de los límites del sentido común a la hora de interactuar con las otras personas. Número cuatro, el versículo veintisiete nos dice, Es decir, es realmente muy peligroso desear el mal contra el prójimo. ¿Por qué? Porque el mal que deseamos y practicamos para perjudicar a otros, sin duda, en algún momento, se volverá contra nosotros. Humildad en las relaciones, sentido común en el diálogo y buenas intenciones hacia el prójimo. Eso demuestra la calidad de nuestro carácter. Un lindo día para ti y tu familia.